El secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, en conferencia de prensa dio a conocer que a la fecha cerca de 500 alumnos de primarias y secundarias pertenecientes a esta sección están en riesgo de perder el ciclo escolar, debido a que autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO no les han entregado su certificado de estudios pertenecientes al periodo escolar 2013-2014, por lo que responsabilizó al gobernador del estado de la situación crítica en la que se encuentran los estudiantes. Estoy dando a conocer a toda la opinión pública de Oaxaca a través de ustedes como medios de comunicación una solicitud de demanda de juicio político en contra del gobernador de nuestro estado, el licenciado Gavino Cue Montagudo, ante la Cámara de Diputados Federal. Esto debido a que seguimos teniendo problemas con certificados de alumnos que atendimos en el ciclo escolar 2013-2014, como ya lo hemos informado, y a pesar de haber una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no la ha acatado. Entonces esa es una omisión. Le indican ahí al gobernador y al director del IEPO que resuelva la problemática que tenemos aquí como sección 59, en donde aparte de los certificados que deben de ser entregados, se liberen todos los salarios, se restituyen las plazas dadas de baja y se les den los regalos a los intendentes y secretarias que no se les ha dado desde el 2012, les den los bonos a los maestros jubilados y a los maestros homologados que están con la sección 59. Echeverría Lara aseveró que las instituciones estatales han revelado que la sección 22 los ha presionado para no resolver la problemática. Lo que nos dice la gente del gobierno del estado, específicamente del IEPO, es que todo esto lo hacen por presión de la otra sección. Así nos lo manifiestan. Lo que nosotros les decimos es que la otra sección está en su derecho igual que nosotros, pero la última palabra es la del gobierno en turno y se entiende que el gobierno en turno tiene que responder ahí tanto a unos como a otros. El gobernador del estado en su toma de protesta en el 2010 dijo que iba a respetar a las mayorías y también a las minorías, pero con nosotros no lo está haciendo. El secretario general de la sección 59 advirtió que seguirán luchando para defender sus derechos laborales y los derechos de los alumnos sin afectar a terceros, pese a la diferencia de puntos de vista entre los mismos integrantes de esta sección. Hacer que los niños y jóvenes tengan un futuro mejor, porque el tener un futuro mejor es tener un Oaxaca mejor y para alcanzarlo no hay más que dentro de las aulas y aplicando lo que establecen las leyes en materia educativa tal como se aplica o como se trabaja en los demás estados de la república, la 59 es a su causa, los niños y jóvenes. De hecho hay diferencias y la diferencia quiero decirle que es en razón a cómo resolver esta problemática. Un servidor como secretario general tiene la instrucción de que todo tiene que ser de manera institucional, sin afectar a terceros y mucho menos sin suspender clases. Un grupo de compañeros que se han manifestado también, ellos dicen que tiene que hacerse a través de la movilización a través de la presión, o sea a través de la afectación a terceros, esa es la diferencia. Ante esa situación pues de hecho ellos tomaron una decisión de desconocerme a mí y en ese orden pues ellos hicieron su planteamiento ante la dirigencia nacional del CENTE y la respuesta que hay es de que a un servidor lo siguen reconociendo las autoridades superiores del sindicato. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión informó Patricia Aguilar. Gracias por ver el video.